¡Hola amigos! ¿Cómo estás? ¡Había de hoy! Perdonen que estoy grabando esto tan... ...cacera, me acuerdo Que por cierto, en un último video que me subió Les dije cacero Como en España Les dije con C en cacero Creo que eso dije Pero no me refería a la letra C Sé que se escribe con S Sino al acento que es como cacer Como que marca la C La letra, la sílaba, perdón Sé que se escribe con S Este... Bueno, eso me refería a mí El acento español es mi favorito En verdad lo amo Me encanta Y bueno, antes que se hagan después de este ruido Te invito a que te suscribas a mi canal Por si no me has hecho Que vayas al otro A que te suscribes y... Tócalo, tócalo, tócalo Voy a decir que soy valente de grabar este video Hasta donde haya un medio de silencio Porque en este momento hace un frío Como pueden ver Estoy muy chaval Porque la verdad que sí que está siendo bastante frío Estoy cuidando el café En cualquier momento corro hacia esa ruido Y también bueno, quiero decirles que... Tengo una gran idea Bueno, ya lo he hecho para videos personalizados Para un amigo que se llama Alan Hernández Que le mando un saludo Que le he hecho videos leyendo en inglés Y quiero hacer un video leyendo en inglés para mi canal En verdad no sé nada de inglés Pero así como para algunos mexicanos Es relajante escuchar el acento mexicano en gringo Yo creo que probablemente será curioso escuchar el acento gringo Hablando español de México En estadounidenses Entonces dice relajante el acento mexicano hablando inglés Eso es lo correcto Tengo este cabello súper... Bueno, en realidad me gusta Me está gustando mi cabello Y la dexur que va a tomar Y pues, ojalá Me refiero que antes no me gustaba mi cabello Y en un tiempo acá me gustó Solo que claro, como pueden verlo Tengo un huele rico Porque sí huele rico Solamente tiene champú, acondicionador Y creo que tiene crema Para peinar Y me robaré ayer Entonces hoy estamos a 21 de enero del 2011 Y ya se va a acabar el mes Bueno, lo que quería decirles Es que me dejen ideas Para grabarlas para ustedes Otra cosa Como pueden ver Ya me volvieron a crecer los cachetes No estoy, digamos En el peso Que comencé antes de enfermarme Todavía Creo que estoy en 60 kilos No creo que casi estoy en el peso No creo que comencé porque En ese periodo yo bajé hasta 57 kilos Por eso La cara se me chupó Pero no me veía malo No me disgustaba Pero ahorita La verdad Es que le he estado entrando A todo No a chile Ni nada de eso Enfrentantes tan fuertes Pero puede ser pan dulce Comida con grasita Y la verdad es que no No me ha estado dando No me ha estado dando La dieta que me tengo que dar No se lo va a reaccionar No se está hirviendo Es que mi mamá me dijo Que le echará agua Cuando quede así Porque se digan Que se hagan cuenta Entonces como les decía Esto ya no se me hacía el problema no es que estoy comiendo todo el problema es que nuevamente me regreso en honor de la astritis obviamente pues por no seguir la dieta entonces ya otra vez me voy a poner super con la dieta porque saben que no me he mejorado ya desde un mes con este propio amor no puedo salir de él ya me he estado pues preocupado además que hoy me pasó ayer nos pasó algo puedo decir gracias a Dios que mi hijo está bien pero tuve un pequeño accidente y eso me estresó muchísimo me dio como una tipo de ansiedad no se como llamarlo pero me dio después de que pasó el accidente porque me puse a pensar y si si se lo hubiera pasado esto hicimos entonces como que me hoy amanecí un poco más con esa astritis y he escuchado que el estrés es muy malo para la astritis entonces a veces son cosas que se nos salen en las manos claro que lo intento controlar porque el pago porque el pago pues es nuestra mente y en los momentos vamos a tener el control de ella no de ella de nosotros pues bueno eso es lo que que pasó si quieren que les cuente que vean esto y tal se los cuento pero la verdad no es que es que este si me puedo dar muchas gracias a Dios que o sea mi hijo ha estado punto de tener cosas súper accidentes de dolor más que la vida no va a pasar la vida bueno entonces esas eran las cosas que quería decirles que quiero contarles ese story time que quiero contarles el story time que me digan que lectura quieren que les hagan inglés pues también paso para aprovecho para decirles que hago un personalizado en inglés y pues que la verdad me he estado sintiendo bastante mal el dolor de la gastritis lo que fue ayer y hoy prácticamente todo el día he tenido el dolor todo el día no se me ha quitado y pues necesito cuidarme sinceramente otra vez ya necesito este sí o sea cuidarme 100% porque sí sí se siente bastante y tengo cita con el doctor en un mes bueno ya es una millón es son como tres semanas y pues me dijo que si no se quitaba pues me iba a operar pues de la vesícula atribuyéndoselo a la vesícula aunque si ustedes me preguntan que yo no soy doctora evidentemente pero es mi cuerpo y siento que lo conozco y yo no creo que sea vesícula sinceramente pero bueno al final que hoy tengo una piedra que tiene que ser quitada y tampoco la verdad no quiero operarme o sea pues nada pero bueno no voy a pensar en eso porque la verdad que estos días de pronto me siento tanto no sé también es parte de de la hormona es parte de la hormona porque ya no hormonal porque ustedes ya saben que algunos días al mes la hormona es la mortal porque viene a la tres y pues que le vamos a hacer eso nos pasa todas y bueno pues decirles que muchas gracias a todos ustedes que están viendo mi canal que se han suscrito ya somos 20.200 suscriptores en qué momento no sé y la verdad a mí me da mucho gusto yo lo doy gracias a mí por su vida yo pues obviamente sé que el número es un número muy pequeño pero como le dije siempre y le digo y también yo te doy prisa por llevar así en mi vida 200 millones incluso no sé si alguna de esa cantidad pero o si tengo que pasar dos tres cuatro o cinco seis o siete años más a mí me gusta mucho es que qué más o sea es que cuál es miren esto que estoy diciendo pues ya algún de ustedes ya relaja el simple el mero que de unirme a frenar ya para ustedes ser relajante así yo les lea la etiqueta el champúen y baño así yo lo que a ustedes les gusta y porque la relajación está en la voz que emite un sonido para ustedes y que ustedes les gusta entonces ¿cómo me voy a sentir yo feliz y hacer estos videos donde yo les puedo platicar mi vida leer una porción de la biblia contar alguna cosa que me pasó o sea cómo lo va a ser para mí también relajante bonito tener una misión con todos conocerlos y ustedes me han dado mucha satisfacción me he preguntado aparte la astritis es que siento que todo lo que como lo repito o sea lo repito en serie no que repito de suerte en la comida sino que bueno me dice si pero o sea soy una repetida ganando salvo soy una de repetir y repetir el tal para que no entiendas bueno no es tan grotesco pero es como un reaflo entonces pues esta es la cocina de la casa de la casa y por eso nos nos nos